Música Hay algo que hemos perdido Que era que cuando íbamos al cine Metíamos cosas en la bolsa de la mujer Para no gastar en dulcería Hay que retomar ese pedo Todavía jala Avísenme, soy de Monterrey ¿Quién dijo todavía? ¿Eh? ¿De Sonora? Ah, te pregunté que quién dijo, no que dónde eres Hay que pedir prepa Para entrar a estas mamadas Ya está entrando bien revuelto Aquí el pedo No te creas compañero ¿De Sonora? ¿Ya vives aquí? ¿Vienes de vacaciones? ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo? ¿A qué horas empezaste a chupar tú? Ya no sabes dónde es ¿Qué has metido de comer al cine? De todo De todo ¿Eh? Es muy amplio ¿A qué te dedicas? Este güey es político Una mamá así No, no ¿A qué te dedicas? Ventas Sí, a huevo Chingue, chingue No, llévatelo, ándale Mira ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? De todo ¿Vende de todo? ¿Ya te chingó a ti o qué? ¿Ya le compraste algo? ¿No? ¿Entonces cómo sabes? ¿Eh? Ah, porque dice de que de todo Ahorita si cambiamos los de atrás para adelante Y los de adelante para atrás ¿Alguien más que le tire la mamada el día de hoy? ¿Qué más? A ver, ¿qué hemos metido de comer? Cuando vamos al cine metemos en la bolsa de mujer comida Para no gastar en dulcería ¿Qué hemos metido? ¿Quién dijo pizza, güey? ¿Quién fue acá, güey? ¿Pizza, güey? Siempre que dicen pizza Me imagino como que van entrando al cine Con una maleta de arquitecto, güey Con la mincha mochera ¿De qué es la pizza? Y el vato mamón de Sonora De todo, de todo Pásale, pásale ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, güey? Que le suba él al teclado aquí Porque le van a bajar de allá Súbele porque le van a bajar allá ¿Cómo ves, Sonora? Que le suba todo Dale más, dale más Dale a todo Como si fueras de Sonora Dale a todo ¿Y ahora él le va a bajar allá? Pizza Marucha Estás a un paso de un paquetazo Eres pobre, güey No vayas al cine, güey Te va a hacer daño el clima, cabrón Pero se la damos por buena Marucha ¿Qué más? ¿Por este lado? ¿Eh? Chela Chela Aquel Chela Aquí Pollo asado Me intriga la película ¿Cuál era, güey? Pollitos en fuga Ay, mira, ¿se salió solo? Se salió Oye, veo aquí muy variada la cosa Son familia ¿Cómo está el pedo? Familia ¿Quién dijo de todo? Vamos a ver a estos pendejos ¿Quién animó? Señorón Eso, chingón Desde los mochis vino, señor No me preguntaste No te pregunté, ¿verdad? ¿Qué dijo? Antes de que me chingue Antes de ¿Y esa botella mía? ¿Por qué está así? ¿No sabes? Porque viene Viene del espacio La botella ¿Va? Señor ¿Y cuándo? ¿Cuándo llegó? Ayer No mames Nomás a verme Que chingón Este Beso 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 Señor ¿Le interesaría Tener sexo conmigo? ¿Y cuándo se va, señor? Ah Ah, simpático También el señor Ya con que toque el teclado Y tiene jale Este güey está bien cansado Ya madre Oye Y usted dijo Oye, vamos a ver unos pendejos Y animó a toda la raza A toda la familia A ver, ¿cómo está el pedo? ¿Hermanos? ¿Parejas? ¿O cómo está el pedo? Aquí está el matrimonio Son hermanos Ok Sobrinos Y para acá puro sobrinos Ok ¿Tú eres el hijo? Del papá Del papá ¿Fuiste tú a Sonora? Te voy a soñar, cabrón Y un güey atrás de ella Como que lo quería violar ¿Qué onda, compadre? Te lo mandó a Carlos El del banco El que está allá Carlos, el del banco ¿En qué banco trabajas? No, el banco En el que se sienta Ah, en el que se sienta ¿Estás drogado? No, quisiera Quisiera Gracias, compadre ¿Dónde está el Compadre, muchas gracias ¿Qué estás tomando? Whisky, chinga Aquí está todo el bañil Ójete Ándale ¿Este quién lo mandó, güey? Que el carnicero de allá El carnicero Gracias ¿Dónde está el carnicero? ¿Por qué te dicen El carnicero? Ah, la madre Este, bienvenido, patrón Oye, gracias Fue opacado, carnal Tu cerveza Pero No, no, hombre, güey Es la mamada Este No hay una maceta Para tirar esta pendejada Carnicero ¿A qué te dedicas? Con todo respeto Si se puede decir, güey Si no O sea, si ponen en riesgo Mi integridad Me callo el hocico ¿En serio? ¿Dónde se conocieron, compadre? Trabajando ¿Los dos trabajan donde mismo? ¿Sí? ¿Dónde? En un software ¿Qué le dijiste? ¿Quiere la de 15 o la de 30? ¿Qué le dijiste? Y ella dijo Pero sin pan pon que en gordo ¡Qué romántico, güey! ¿Alguien más que se conociera así cogiendo? Y luego, ¿quién flechó a quién? ¿Quién empezó ahí el pedo? Tú a ella Bonita Amiga, ¿te acuerdas cómo te conquistó? Dice ella Es que yo volteaba, pero ¿Qué te dijo, amiga? ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Andabas peda o qué? ¿Qué le dijiste, compadre? Oye, ¿qué onda? ¿Vas a querer aderezo o se lo ponemos? Y ahorita son novios Y sigue jalando ahí los dos, ¿no? ¿Trabajando? ¿Ninguno de los dos? Ella sí A ver, el que andaba cogiendo allá en el cuarzo frío ¿Y tú qué hacías ahí, compadre? ¡No mames! Pensé que nomás ibas a cogerte a las empleadas No, si hay que pedir prepaxing ¿Cuánto hay casados? ¡14 años, cabrón! ¡Qué divertido de hacer ese matrimonio, ¿verdad? ¿Y tienen hijos? Dos hijos Hijas, dos niñas ¿Y son de él? No, no, no Pinche enferma, espérame A veces se casan y ya traen hijos ¿Son de él? ¿Hasta se culió? Sí, son de él ¿El ojo verde es de mi abuelo? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Al transporte? Está muy mamón tu respuesta, güey Porque puede ser que tengas una línea de trailers O sea, es Uber Entonces hay una Está muy larga Está muy larga La baboseñal ¿Cómo? ¿Pero qué haces? O sea, agencias de Mercedes Transporta los vehículos O sea, los carros nuevos Los transportes para que lleguen a ¿O qué? La madrina, oye Metiche, pero inteligente ¿Tú? ¿Tú a qué te dedicas, amiga? A hacer tandas, me imagino Una mamá así ¿Eh? No mames Era ella No sé ni qué chingos me está entendiendo Mi c*** la vida la ha visto, cabrón Guau, bienvenidos ¿Son carpinteros? Ok Sí A ver El carpintero y ayudante El carpintero y ayudante No, no, ayudante No, no, es carpintero y ayudante Carpintero y ayudante No, el carpintero y ayudante Oye, carpinteros ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? ¿Qué? Tabla a tu papá Cabrón Pinche chiste feo Oye, y mencionamos en el video tu página o no No lo subimos, da Ah, es que creo que no pagaron Oye ¿Cómo se llama? Dime la página ¿Cómo? Más, Innova Vas Ah, Paz Ah, pues Culiacán Paz Le habían puesto Ta, 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 ta Cocinas Para que no te mates cocinando Paz Pero, Paz En serio le pusiste paz por balazo Qué mamada, we No, es paz de Ok Ok ¿Es negocio alterno? Paz Señores Aquí grabo todos los shows Paz, Innova Cocina Lo voy a subir a YouTube, a Facebook Digo, si me pagan ahorita le pregunto Pero si no Aquí se va a ver un corte así de que Y lo oía Paz, Innova Cocinas En Culiacán Las mejores cocinas Las mejores cocinas No les alcanza Compren esas que están bien ojetes No, mándenle mensaje Denle like Para eso estamos para ayudarnos Denle like a la página Y mándenle un mensaje Y póngale el mensaje No, póngale ¿Por qué tan caras un pendeja? No sé, algo así Así No te quedas conmario No, qué bueno Qué loco, we Pero qué andan haciendo por acá, we No mames Si sabes que la otra semana voy a Culiacán Paz Te engañé Sí, mamá Señor, usted me dijo que es de los mochis De los mochis Sí, no, ahí no vamos a ir ni de pedo No, ahí no No, no, no Todo carpintero debe de saberse la canción que cantan todos los carpinteros A ver, ¿te la sabes? ¿Cuál es? La de que Rolex, Casio Ahí va, ¿listo? Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Ya sé, el Paz no es balazo, el Paz es Es reventada de culo Paz Este wey poniendo Poniendo los cajones de la cocina Y de repente Me la metió, compadre No, ya mi amor Siento sus huevos No, compadre ¿Me la metió o no me la metió? No, wey A ver, hágase para atrás Y ahí se van los dos para atrás Dice, sí, me la metió Dice, se la saco Dice, no, pero no me mienta Uy, me salió el primer chiste No, ¿qué pedo? Y ese era ayudante Ay, cabrón Imagínate Cómo van de quedar las cocinas De estos wey ¿Y dónde cocino? ¿Abre el cajón? Ahí está el quemador Y la barra de la cocina mordida Porque es donde se lo estaba cogiendo Y chueca Porque andaba pedo Ahí, vean ¿En qué estaba? En el cine, ¿verdad? Oye, sí, no Total, estábamos ahí en el cine Y pues ya Lo del SAT ¿Te interesa, mamá? Le facturas tú a la agencia Sí Y luego, ¿cómo sacas la lana tú? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿RFC? Compadre, ¿cómo andas de jale? Ahorita te empinamos Unos cinco, diez cabrones ¿Cómo? ¿Cómo se llama la empresa, güey? Es tu vieja Pues Si es abogada Dice, no, pero sí le parte Su madre fácil No, ¿sí es abogada? No ¿Y la pareja se conocen? ¿Vienen juntos? ¿Sí? Comparito, ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo le vendo las facturas a él Yo ¿Administras un taller mecánico? ¿Y mi comadre? ¿Ama de casa? No, dices, no, ama de casa No, eso es una chinga, güey Sí, sí Ay Y todas llenas de callos Sí, sí, ya Ya no quiero barrer No, sí, es una chinga Es una chinga Este güey nomás se hace pendejo en el taller Tú, ahí estás ¿Qué? El ser ama de casa es muy pesado Llega el señor a la casa y dice Amor, dime algo con amor Y dice el señor Amortiguador Es que por el taller Estás ahí Qué versátil, cabrón No, pero la señora ¿Y la qué? Y le atinó ¿Y le atinó? ¿Por qué, güey? Porque dijo amortiguador Dijo amortiguador Sí Porque él tiene un taller Administra el taller ¿Ella te dice amortiguador a ti? ¿En serio? ¿Y tú llegas así o qué? Dice, ahí te va el pistón Una, dos, tres Solo, güey ¿Le dices mi amortiguador? ¿Por amor también o qué? Por ejemplo ¿Tú cómo le dices a él? ¿Madrina? ¿Han hecho cocinas pedos? Sí, güey El ayudante ha hecho Está un trago De ya no estar con nosotros Este güey Está un trago De mañana decir Oye ¿Y a qué hora se acabó? ¿Tú qué pedo? ¿Estás perdido o qué? A ver, ven ¿Qué chingados? ¿Te quieres tomar una foto? ¿Una foto conmigo? ¿Qué pedo, linda? Hola, linda No es piropo Así se llama Mejor te digo Por tu apellido Por si se enoja mi esposa No se puede enterar No hay pedo ¿Estás casada? ¿Estás casada? Ay, no ¿No estás casada? ¿Divorciada? ¿O novio o qué? Separada Separada ¿Cuánto es separada? Ocho ¿Ocho qué? ¿Días, horas, meses, años? Años Ocho años separada ¿Y no has tenido pareja? ¿No? Oye, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Ya parece de catorce? No te creas Perdón, perdón, dime ¿Qué o qué? Ay, te hice ¿Te dio calor, linda? El caballero Alonso Te mandó Un shot de herradura No, es Bacardín ¿Es Bacardín? Ah, por ayer Que por eso estás sola Porque nadie se paga Ok, ya Gracias, linda Compare ¿Es este el que me mandaste? ¿Va? Uy, hasta que mandan cosas bien No mamadas Compare Ven, chinga de madre Ven ¿A qué te dedicas? Ven, ven, ven Métete, güey Ven, güey Oye, a ver, espérame ¿A qué te dedicas? A técnico ¿Técnico? Yo soy rudo ¿Qué, p***o? Ah, sí, la foto yo solo O sea, mamá, güey Siento bien pendejo No, ven, puñetas Ven, ven, ven ¿Eres técnico de qué? Soporte técnico Soporte técnico O sea, soportas ¿Dónde es tu jale? ¿Dónde trabajas? Aquí mismo Guadalajara En compañía americana Es una compañía americana Aquí en Guadalajara ¿Pero qué haces ahí Ahí en el momento? O sea, ¿qué haces? Pues le damos Soporte técnico A los gringos Ah, le damos Soporte técnico ¿Vas a trabajar mañana? No, a mi madre ¿A cuándo? Lunes a viernes nomás ¿De lunes a viernes? El lunes voy Para tomarme una foto E interrumpirte Cuando estés trabajando, güey No, ven, güey Ven, ven, ven Ven, puñeta Pocho, ven, güey Tú tómame la foto Porque Ya la tomaste ¿Con quién vienes, güey? No eres de aquí, güey No eres de aquí, güey ¿De dónde eres? ¿De Guadalajara? No, tú no eres de aquí Eres de Guatemala O nomás, ¿sí, no? Eh, ¿de dónde eres? ¿En serio eres de Guatemala? De Guatemala Ya está, compadre ¿Dónde estás sentado, güey? Allá al final Allá está Ah, allá en la mano Con la de los dedos Eh, ¿y la de los dedos? ¿Sí viene sola o no? ¿Sí viene sola? Viene sola Está buena Culo, dijo brincos Vienen solo los dos Y aquí se conocen Ah, qué chingón ¿Tienen pareja? Sí Dice, pero Pues no vinieron Entonces ¿Verdad? ¿Por qué viniste solo? ¿No quiso venir o qué? ¿No le gusta mi desmadre? Pero le ha de encantar el pito Aleja de su pinche madre No sé, no sé qué hace ¿Eh? Dije eso no va a todo Se me hace que no vino por miedo Ridículo, cabrón Cállate el hocico No, no, no Ya te conoces Este güey porque la tuvo que traer Pero tú No mames No, dijiste solo No quiso chingue su madre Compadre, acabas de ser un amigo Güey Este vato ¿Y tú compadre ¿Por qué viniste solo? ¿Vienes de la Ciudad de México? Chinga tu madre Cuídame la cartera Oye güey Oye güey ¿Vienes de México? ¿A poco nomás al show? Ah, y al juego A ver a las chivas ¿Cuándo juegan? Mañana Ok ¿Y nadie quiso venir? Nomás tú solo ¿Y te regresas qué? Con un chingue Oye pinche maleta de ruedas Con 350 celulares El hijo de su madre Eh, ponte vivo tú güey No creas que te está abrazando Te está chingando güey ¿Por qué dicen huevos? ¿Qué es huevos? Huevos Ya es que estás con un chingado Dicen huevos ¿Qué es huevos? ¿Eh? ¿Es huevos? Ah ok Mañana voy a desayunar huevos ¿Así? ¿Por eso no tienes amigos güey? ¿No sabes? ¿No sabes? Sí, nada Te iba a decir Pero pregúntale a un amigo Pero Hasta tu mamá De que no Ve solo Ve solo Un tal güey Que estaba ahí Que ahorita Se fue al baño ¿Viene con ustedes? Los tres vienen juntos ¿Y qué? Eh, sallo gente Ya te vi ¿A qué te dedicas? Porque te chingaste A mi carnal Bien cabrón ¿Tú a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Vendes? ¿Fabricas ropa deportiva? Ah ¿Cuántos? ¿Cuántos sale a caer en los hicos? Hijo de su puta madre Ah, perdón Perdón, perdón, perdón No remates esas mamadas Oye Me equivoqué güey Le iba a preguntar al carnicero Compadre ¿Cuánto me sale Meterlo a nadar A un tambo Este güey ¿Tú tienes una marca O tú maquilas? ¿Dori? ¿Doni? ¿Doni como dona? Pero con I Doni Doni ¿Qué significa? Significa que es ropa deportiva ¿Por qué Doni? ¿Por qué Doni? ¿Qué significa? Se llama Daniela ¿Cómo te llamas? Alberto Manuel Manuel, Manuel Agarra la tela Y haz ropa deportiva Agárreme el chile Y juega con él La que tú quieras ¿Cuánto tienes Con la marca Doni? Diez años ¿Alguien que quiera Doni? El ayudante Yo quiero la Doni Pero de mi compadre ¿Puedes hacer una canción de Doni? A ver Doni Ahí va Ahí va A ver si está Doni 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 Ropa deportiva ¿Qué versátil, cabrón? A ver Alguien Ocho ¿De dónde se desconecta esta mamada? ¿Dónde está la luz, cabrón? Oye ¿Alguien más que tenga un negocio? Que la cuenta dice ¿Cómo? Ya, ya Paz Paz, innovación Paz, innovación Cocinas Paz y innovación Cocinas Ahí va el eslogan Chingón De paz y innovación Cocinas Amiga, qué bueno que lo grabas Porque Qué bueno que lo estás grabando Porque este güey ¿Y qué dijeron ayer? Y yo nomás ahorita No pujo pa' cagar Es lo único que me ¿De dónde? Mazatlán ¿Tú eres de Mazatlán? ¿A dónde vas? ¿Qué trae esa servilleta? Va a llegar el ayudante ¿Qué tal? Buenas noches Aquí es la comedia ¿Verdad? Aquí A ver Aquí no pregunté Cómo está el pedo ¿No vienen juntos? ¿Todos vienen juntos? Fíjate güey Fíjate cómo está el pedo Ellos se ven Como si vinieran aparte Yo creo Es familia tuya ¿Verdad? Ellos Es que Pues él como viene Con su vieja Y es bien tóxica De que siéntate allá Con tu vieja Tú No, no es cierto Si se ve que no la aguantan Oye Ya me tocaba Vamos una amiga Te metes en todo Mija Venga Nada ¿Quién dijo de todo? Vamos a ver a estos güeyes Tú Ay, una disculpa No, sí, sí Está padre la relación Compadre ¿Tú a qué te dedicas? Arquitecto ¿Qué construyes? ¿Qué construyes? Cocina No, él no es alcohólico Él De todo De todo Y volvió a participar La señora A ver ¿Cómo está el pedo? ¿Tú qué es aquí De la familia, güey? ¿Es tu cuñado? O sea que ¿Ella es tu hermana? Hermana ¿Y luego La señorita del lado? ¿Amiga de? De la hermana De la hermana Me caga Carnalito ¿Tú? Amigo de la familia Chingón ¿Señorona? Es la mamá De los pollitos Que chingón Y la traen En el desmadre Señora Chingón ¿Y usted? Es la tía La que se le pega Para todos De que van a ir Pasan por mí Ni te rías Que vas para allá Bienvenidos 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 Señora Madrecita Del alma Querida Espérame Espérame Señora Este Casada Soltera Divorciada Separada Viuda ¿Cómo? ¿Cómo? Hace 35 años Es soltera No linda Ya te chingaste Esta apenas Tiene 8 No, acá se viene No te creas Señora ¿Y no ha tenido Alguna relación Con algún hombre Después? Me interesa No, yo no Pero le quiero Conseguir un palo Al señor Este Uy, el de los mochis ¿Qué homo va a estar El pedo ahí ¿O qué? Compare Este, casado Casado ¿Dónde está la esposa? En los mochis No vino Porque dijeron Que son hermanos Ustedes Se quedó en los mochis La señorana Esos son huevos Pendejo Esos son huevos No traer a tu vieja Incomodar a tu familia No, ya no No cierto Güey Llevo dos divorcios En 15 años Pero como ella Quiere los terrenos Ni de pedo Va a ser el tercero No, ya, ya, ya Oye señora Treinta y tantos años Y No Este vato Es muy celoso Con usted Se mete En lo que no le importa Yo consiguiéndole Una canita Y este cabrón Me da de metiche ¿Qué edad tiene? ¿Le puedo preguntar Su edad? ¿Cuántos tiene? 55 Ah no Mejor el palo Me lo consigo yo No, tú chingate a la tía Oye Qué pena Imagínate mañana La comida En familia Estos güeyes O sea Ella viendo Ay Ya me Manconearon Ya saben Qué pedo conmigo Y la señora Ellos saben Que me gusta el pito No sé O sea que Y la tía Pensando Puto Se le habrá parado Al señor Este Les traigo Una promoción El señor Se acaba De chingar Un viagra Y No por cachondo Lo que pasa Es que al final Del show Toca una canción Que al final Le faltaba un dedo Pero si se le ofrece A la tía Pues ahí está La canción Oye Oye la mesa Del centro Que está En los sillones Son doctores Son de Guadalajara ¿Alguno de ustedes Es doctor? Espérame No Es que te conozco ¿Eres pediatra? No mames ¿Si es? ¿No vino usted señor La temporada pasada? ¿En serio? ¿Pero son de aquí Guadalajara? Ah Ellos vinieron Desde Culiacán Así que no se sientan Especiales Hasta con ayudante Pedo Pero con ayudante Culiacán Jalisco Culiacán Jalisco Está bien bonito Está bien bonito ahí Señor Señor A huevo me voy a acordar Estaba sentado aquí Exactamente Es que al final Se lo cogió este güey Pero pensando en su tía ¡Ya! Estaba en esta mesa Comparito Ustedes Por ejemplo ¿Tú carnal A qué te dedicas? Ingeniero industrial O sea Te construyes Industrias ¿Y tú compara? Sí No, no El pendejo Pues tú güey Estoy visco Le hablo a él Has de ser de Sonora Una mamá así Bro ¿Tú a qué te dedicas? Ingeniero en megatrónica ¿Qué es eso? Oye ese pedo Se gana bien ¿Verdad? ¿Eh? Sí O sea tú te levantas Un día ¿Y qué haces? O sea Nada Pinche envidioso Como este güey Tan chinga manejando Ah tú no manejas Los choferes manejan ¿Verdad? Sí Los huevones se quedan En su casa Oye ¿Eh? Me suena que Mecatrónica Hacen mecates ¿No? Mecates ¿Qué tipo de mecate? Sí Sí Ya fueron tus tres minutos Oye Ay güey Ya me quedo hasta Sentar con ellos ¿Dónde? Ve las risas sinceras Güey ¿Dónde se conocieron En la prepa Desde la prepa Se conocieron Y desde entonces Se flecharon Wow A la mamá No le gusta tu comentario Dices 18 años 14 años 14 años Entonces eso fue En la escuela ¿Tienen 30 años Ahorita más o menos? 30 años Y los hijos Las niñas La mayor ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 Ah chinga Entonces no cuadra Pues porque te casaste Pendejo Ya los voy a dejar Ya No es que están tomando Tranquil Si han estado tomando fuerte No les digo Imagínate ¿Qué pendeja? La hermana Mi hermano Y sus gustos Ojetes Pero no le están Metiendo al vaso Entonces no hay pedo Entonces Mi señora Se me cates El otro Industrias Señorona Es pareja De él ¿Usted a qué se dedica? Estilista ¿Qué corte Me puede hacer a mí? Ese no fue chiste Ojetes Te mamaste Deberíamos de poner Un circo aquí No sé por qué Me la imaginé Me la imaginé Así Imagínate el pellejito A mí No ahí va Dice A tu A tu madre Chécate si hay un eclipse Güey De la mamá Hasta tus pensamientos Tóxicos Los vio con esa mamá Me están informando Me están informando Que mi compadre Señor Este Gustavo A la torre ¿Se llama? A la torre En la torre Es que pues andan peditos Disculpa Cumples años No mames Todos traemos el pendiente Güey De que ojalá Que el doctor cumpla años No chingón Felicidades Toda la mesa Esa vez vinieron Si no me equivoco Nomás dos parejas Ellos y ellos No había presupuesto Sí porque el doctor No vende cocinas Y ahora invitaron Más gente Qué chingón Güey Muchas gracias Este Le comentaba Al señor pediatra Que yo tengo un niño Güey Y es No sé si sea mío Pero ahí está En la casa Es mi tocayo ¿Por qué? Porque si no es mi hijo Le perdió Le perdió Va a haber chistes De los noventas Le digo que Llevamos a mi hijo Al pediatra Güey Porque no hablaba Güey Si te acuerdas Que lo comenté En Culiacán Esto es real Ah espérame Ya me interrumpió Aquel pendejo Con su cumpleaños Aparentemente Más importante Su mamada Que la mía Oye Total llevo A mi hijo Con el pediatra Güey Porque no hablaba Güey No, no Esto es real Mi hijo Ya va a cumplir Dos años Y no dice Ni una palabra Nomás dice Es lo único que dice Él tampoco habla Y tú tampoco Pero tú porque Estás hasta el culo ¿No? Porque Llevamos al niño Al pediatra Güey Le digo al pediatra Digo al señor Este Donde voy entrando Al consultorio Güey Como que el cumpleaños Güey Y yo creo que está Pendejo Porque no No habla Güey A lo mejor Trae pedos Le digo A lo mejor A lo mejor Va a ser ayudante De carpintero Una mamá así No sé Lo vio Lo vio Dijo Sí Sí se ve Que está bien Pendejo Pero Lo ve Lo ve El pediatra Y el niño Cuando entra Ve al doctor Y dice ¿Qué es esto? Y el doctor Dijo ¿Cuál pendejo? Dice No, no Ni de pedo Va a vender cocinas Este güey Va a ser más Dice Va a ser tan cabrón Que le van a decir El carnicero Fíjate güey Oye, no Dice ¿No está pendejo el niño? Dice Le falta a lo mejor Un poquito de trabajo Para la adicción Dice Pero El niño inteligente Entró Vio Que el consultorio Tiene cositas de niños Me vio con bata Me dijo pediatra Le dije No Le dijo que le pela La riata Nunca he entendido Para qué es el limón En el tequila Para que me lo chupé Sí, pero el limón ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien que me puede explicar Para qué es el limón? ¿Eh? ¡Cállate los cinco! Estás tomando tequila Y estoy tocando la canción Que se llama Tequila Y le hace ¿Dónde hace? ¿Dónde hace? Ya ves Y se levanta el show Así ¿Alguien me puede explicar Por qué se levanta el show así? A ver amiga Tú andas Tú eres de aquí Me dices Ella es tu hermana La de las cocinas ¿Tú a qué te dedicas? No, no O sea ¿Es el peso que tiene que cargar? ¿Cuál peso? ¿Tú pesas 50 kilos? ¿En qué báscula mijita? No, no, no Chécala güey Se hace que está bien mal Esa pinche báscula Debe de andar en 45 Más o menos A ver Déjale Le voy a hacer Un examen a este güey ¿La ves derecha? ¿Cómo la ves? ¿Me la ves? ¿Me la ves derecha? Dice Te la veo con perlas Me dijo Llegó mi hijo Ahorita Él no sabe del video De babo Él no sabe de ese pedo Pero se me acerca Me dice Papá Yo soy babo Me dice Pero estás pendejo Yo soy babo Qué buen chiste ¿Verdad? Calla tu tío Cabrón Había un mago Que siempre se presentaba En un crucero En un barco Esos que van por alta mar Y va mucha gente Y en el bar del crucero Se presentaba el mago Y había un perico Un cotorro Que siempre estaba en su jaula Y cuando el mago Hacía su truco Háste para acá güey Para que te vea Mochis Voy a contar De un barco Entonces El mago Hacía sus trucos Y el perico Estaba acá en su jaula Y siempre le terminaba El truco El mago Y el perico Se lo sacó de la manga Y luego otro truco más Y se lo sacó de la manga Se lo sacó de la manga Y para todo Decía Se lo sacó de la manga Y el mago Espérame Todo se lo sacaba de la manga Todos los trucos El perico Así respondía Cuando terminaba el truco Y la gente le aplaudía Así mira ¿Aplaudían? ¿Aplaudían? Ok Y luego terminan de aplaudir Se lo sacó de la manga Así el cotorro Así hablaba el cotorro Oye Que de repente No sé Se viene una tormenta Enorme El barco Se despedaza Y todos Para todos Para todos lados Y ya tenían Tres días En una tabla Flotando El mago Y el cotorro Y a los tres días Le hice el cotorro Al mago Me rindo ¿Dónde dejaste el barco? Ya A la A la Más Señora Aguilera ¿Qué premios tenemos hoy? ¿Qué? Le voy a dar la Mercedes Para que no te enjale Y ojete Oye Comparito que está aquí De polo verde Con lentes ¿A qué te dedicas, canal? Distribuyes Buenas y licores Puta El mejor trabajo del mundo ¿Y puedes tomar? Todo lo que quieras Pues toma, güey Le tomo Le tomo bien Besitos al pito Y hasta tu suegra Se fue, güey No mames ¿A qué te dedicas, amiga? A chingar Ese es hobby, culeros Yo digo ¿Cómo gana dinero? ¿Pastel? ¿Por qué? ¿A poco de allá del doctor? No mames Ya está, compadre Ayer me dijiste tu nombre Pero no me acuerdo Roberto Ah, Roberto Cómo no, Roberto Gracias, güey ¿Quieres una moradita? A ver, levante la mano La mesa Alguien que ¿Quién está atendiendo a Roberto? Alguien que A mí me atiende a Roberto Anda con madre Va, carnicero Dice, puro ribay ¿Cómo los ramos? ¿Cómo? Canecería los ramos En Monterrey Canecería ramos, pendejo Se calen Google Antes de abrir el hocico Oye, felicidades Gracias por el pastel Hubiera preferir un whisky Pero me lo chingo Como quiera Qué rico Pastel Ahora Oye Y Compadre ¿Le soplaste al pastel Y todo con la velita? Sí Ya está todo baveado No, está bien Oye Hasta aunque no lo pere Mandó pastel No son primas ustedes No, no son Estaba una chica En el consultorio El doctor El doctor La termina de Examinar Señorita Ya termine De auscultarla Póngase la ropa Ya está todo Doctor ¿Dónde está mi calzón? Señorita Yo la ausculté La revisé Yo no tengo nada que ver Con su calzón ¿Dónde está mi calzón doctor? O le hablo a mi abogado Y la chica Pues se molesta Toma su celular Marca Sonido de Teléfono ¿Sonido de qué? De teléfono Ahí va Teléfono Ay cabrón No será el mío Ahí va La chica Estoy tocando En el teclado El sonido Del teléfono Tócale A la otra Compren de este lado Cabrón ¿Qué onda? ¿Todo bien? Oye ¿Cuánto está el kilo de limón ahorita? No chingaste Llévatela Oye ¿Eh? Como que la va a dejar bien brillosa Oye ¿Alguien puede mejorar eso? No creo A la de tres Todos juntos Lo mismo que hizo ella Una Dos Tres Amiga Así no Así no Así no Hoy se vio bien padre A ver Se vio bien padre otra vez ¿Listos? Una Dos Tres Gracias ¿Cómo le puedo llamar eso? Mamadas tuyas Váltame allá Tú compara ¿Qué te dedicas? ¿Hospitales? ¿Te enfermas mucho? ¿Eres doctor? ¿Ingeniero? Ay pues ya ves que en los hospitales hay que ir a ¿Eh? A ingeniárselas ¿Qué haces en los hospitales? Mantenimiento de equipo médico ahí en los hospitales Ah muy bueno Bueno pues el señor no sabe ¿Cuándo va a ser la última vez que se haga un tatuaje culero? ¿No? Porque No mames que si te Si te Te escuché ahorita lo que dijiste we Con barba A ver we A ver tu mamada Es secreto Si es un Una langosta we Es neta que no vas por el albur No No verdad Verdad que vas a estar explicándole a pendejos Pero bueno Ya me puedes decir a mí ¿Por qué we Es que compadre Es que ahora si ya nos interesa we Mira El doctor me vale más que cumpleaños Pero tú Genera más morbo we O sea por ejemplo Bueno no A ver Dime we ¿Por qué we Porque las Cuando lo conociste ¿Son pareja? Si Cuando lo conociste ¿Ya tenés a mamada? No Lo hicieron juntos ¿Tienes otra langosta tú? ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está la tuya? ¿En el brazo también? Compadre ¿Se conocen? ¿Son qué? Son socios ¿Y tú qué te tatuaste? ¿Por qué? Dice no yo sí Sí estudié Yo sí Son socios Y tu pareja también Ok Eh we ¿Qué pedo? Digan cabrón Chinga de madre A lo mejor nos gustaría a todos Así tatuarnos ¿No? Por ejemplo tú amiga A vos te tatuarías No sé La cara de la señora ¿No? Me imagino que Se ve que la amas Oye ¿Por qué we Fue una vez que no se te paró Una mamá así Andaban en la playa O cenaron ese pedo Les cayó mal Este A lo mejor Tienen una posición sexual Que se llama langostino Que es así Picándole los pezones Y oliendo atún Por ahí va Por ahí va Sí se ven bien enfermos Los dos we Es que sí me interesa Un chingo we Soy bien curioso we Bueno ¿Tienes aparte De ese otro tatuaje? Tú sí ¿Tú amiga? También ¿Qué otro animal? Un corazón Parece un fundillo Pero es un corazón ¿Tú tienes un corazón igual? No mames ¿Tienen hijos? ¿Son casados? Todavía no ¿Qué huevos los dos we ¿Y tienen hijos? No ¿Cuántos de novios? Un año ocho meses Y ya tatuados Y la chingada Tú mamona Quieres destruir a la familia Y tienes 14 años we Compare Al final me pudiera sentar A la mesa Y ahí sí me dicen ¿Seguro? Todos quieren saber Que si facturas Dice aquella ¿A qué te dedicas? Vende semillas Para siembra Pero cuando crece Que sale Porque si es moto Te tengo un proveedor ¿Semilla de qué hue Tomate, chile, sandía Agarró huelo Piña hue Pera y su puta madre Atún Y la chinga ¿Qué? ¿Tú compare ¿A qué te dedicas? ¿Ingeniero? Perdón, perdón ¿Eh? ¿Quiropráctico? No pues Pues él nunca sabe Cuando Cuando va a ser La última vez Que te truene Los huesos ¿No? Compare ¿Sabes tronar el cuello? ¿Me lo puedes tronar Ahorita? ¿No? Tienes que estar Acostado ¿Ah? ¿Qué me puedes tronar Así ahorita? Dice El culo Pocho ¿Te quieres tronar algo? Compare ¿Le puedes tronar algo? Ven güey Ven Tienes que su madre Ven güey Ven, ven, ven ¿Eres? ¿Eres? ¿Qué? Te mandaron unas semillas ¿Este güey o qué? ¿La siembro? ¿Quién me las mandó? ¿De allá? ¿De aquel lado? Ah ¿Quién? Ah Qué linda ¿Qué linda, linda Que me mandaste A semillas Compare Pásale por favor A ver ¿Qué le pudieran ¿Cuánto Ejerciendo la carrera De 24 años? No ¿Empezaste en el kinder O qué pedo? ¿Qué le pudiéramos Tronar a este güey Que siempre anda bien estresado? No Está muy cabrón Está muy cabrón No, pero el sobrepeso Que te venga madre O sea ¿Qué le podemos Más? ¿Qué le podemos Nada güey La muñeca Que te truenen las muñecas A ver ¿Por qué a mí güey? Casi no truena güey Sí tronó Pero no se escucha No, no se escucha Pero Ajá, no Oye ¿Qué es lo No le puedes hacer así? Porque vienes con pareja Pero si no Si te lo coges Oye Este ¿Cuál es el hueso Más difícil de tronar? El coxis ¿Cuál? El coxis El coxis Es el más difícil de tronar Pero si lo empiezas A besar primero No Un cariñito nomás Nunca has aplicado el Ahí voy Amas Oye No me puedes tronar En el piso Ándale güey Ándale Espérame Lo del local De al lado Aguas Sí tronó Sí tronó Pero Neta ¿Qué sentiste güey? Sentí así Bien bonito Por atrás ¿Sí tronó? ¿Sí tronó? Sí, sí Compadre Cuando tienes las patas chuecas O sea De que Así Todo este pedo te ayuda ¿No? No pues reencarnar nomás ¿De qué? No se puede Ya estás Bueno Vete a chingar Entonces ¿No? Gracias compadre Muchas gracias güey Gracias Amiga Esposa ¿Y tú a qué te dedicas? Cuidas a tus bebés ¿Cuántos son? ¿Dos bebés? Uta Ocho meses Y son dos Doble yema Ya me voy Adiós Que chinga Dos Y de ocho meses Wow ¿Alguien te ayuda O tú solo te la avientas? Sí Es que sí está muy cabrón Y es que niño Niña 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 Ah La parejita Puto Con madre Ya acabaron El vaso Sí ya 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 No vuelvo A besar el coxis Ya cuando Alguien pedo Que te vale madre Tatúame algo Así bien bonito La angosta Va Jalo ¿Por qué güey? Que ya Que ya La cuenta por Ni de pedo Oye A ver ¿Qué está tomando Don Julio? Pues sí soy novedoso Pero también soy culo No está bien Oye Amiga 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 Bueno Nomás díganme ¿Quién le dijo Al otro que lo hicieran? Porque los dos Se lo traen ¿No? ¿Tú le dijiste A él o él te dijo A ti? ¿Quién fue De la idea? Tú fuiste El de la idea Entonces sí tiene que ver Con cuando están así Ella hubiera dicho No es que el mar Las energías Y la chingada El amor Nunca lo vamos a separar Mamás de esas ¿No? Pero no Este güey sí pellizca pezón Oye Ya siéntate Ya siéntate señora Bien No Pásale Pásale Señorita Y de la diante No mames O sea Si te meto un tambo No Como llanta Con todo respeto Oye Deberías de ponerte Un tatuaje chido Ahí va Iba el trailero Imagínate un trailero En su trailer ¿No? Iba el trailero Así Aloxo va en su carro Pendejo O tú vas Por la leche Y la madrina Pues no mames ¿No? Saco Oye Ay cabrón Desaparezco Con el culo Oye Total La cosa Contesta rápido A lo pendejo Pero ching Iba Iba el trailero Pensando El güey dijo ¿Qué hice? ¿Por qué este pinche Tatuaje cabrón? Yo quería Una hoja de marihuana Pero por qué chingados Será porque Pellisco pesón Y el güey Iba pensando El güey Traía el trailer Pues imagínate Cargadísimo De pura semilla Pura semilla El peor Que estaba Toda revuelta O sea Sembrabas Y salían Langostas Así de mamado Así de absurdo El tatuaje Pues el güey Manejándole El ayudante Venía hasta el culo Le doy miedo Ah por culo Le doy miedo La avenida principal De Guadalajara ¿Cuál es? No pregunté Lázaro Cárdenas Iba el vato Por Lázaro Cárdenas Chingón El trailero ¿No pasan por ahí? No pasan En mi chiste Me la pelas Me la pelas Y que se oiga así Yo lo prendo En segunda Oye Lo hice con el teclado Sin ni modo Que con la boca Total Iba el trailero Saliendo ya De Lázaro Cárdenas La avenida Principal Y el güey Pensaba Y se cabrón Ojalá 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 Abogado Abogado Cállese los hijos Me distraes Voy a chocar Puñatas Traigo un chingo De semillas ¿Cuánto vale Un kilo De semilla De tomate? Un kilo De semilla O Dos mil dólares Que bueno Que no como tomate Yo Pero efectiva O sea La pones Y un chingo De tomates ¿Eh? ¿Es de Sinaloa? ¿El señor Es de Sinaloa? ¿Lo conoces? ¿Viene con su esposa Mamona Ah, es tu primo ¿Y tienes para acá? ¿Dónde está? También se quedó en casa ¿Qué familia? Esta familia Está chingona No mamadas No, no, no Acá todos Dicen Ay, pinche vieja Y le decían No, no Estos güeyes Nadie lleva Nomás vinieron ellos Qué chingón A ver si no llegan Y está la casa sola Oye Total iba al trailero Y atropellaba Una vieja Que vendía cocinas Amiga En el juego Ya no puedes hablar Oye Total Ya gritó Por última vez Oye Oye El trailero Pues agarra carretera Y el güey Pensando El vato solo Que carretera Pues está cabrón No, la iba Antes estaba bien pedo Allá miado Y la chingada No Está cabrón Porque se pueden dormir Y un trailero Pues como no se drogan Esos güeyes ¿Cómo le hace? Prendió el estéreo Dijo A huevo Deja prender el estéreo Para no dormirme Prende el estéreo Música de trailero Prende el estéreo Música de trailero Música de trailero Normalmente escuchan cumbias Algo así Ambiente Para no dormirse Música de trailero Música de trailero Ahí va Y gracias a esa mamada Ya no pagamos renta Música de trailero Música de trailero Gracias por ver el video.